Me siento bien, esta es la verdad, hace semanas que me siento bien y estoy entrenando a una alta intensidad y una buena carga de trabajo, o sea que no, miedo, o tengo respeto como siempre, empieza una temporada de tierra importante para mí y máximo respeto por cada rival, pero yo estoy con confianza de que puedo hacerlo bien, al menos de que voy a competir bien y que voy a jugar un buen tenis, después lo que pueda pasar ya se verá, pero yo creo que he hecho las cosas adecuadas para llegar de la mejor manera posible aquí, en Australia también lo había hecho, después pasó lo de la espalda y se va todo al trasteo, casi todo, pero bueno, yo tengo la conciencia tranquila de que creo que me he preparado de la mejor manera posible y he hecho las cosas bien para llegar bien preparado y creo que llego, después los resultados y los partidos dictaminarán lo que pueda suceder.